Bueno, buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten, aquí además con una de nuestras entrevistas, esta vez con una casi compatriota, la tengo acá al lado, al menos en su origen, Catalina Davis. Catalina, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atenderme. Buenas tardes, muchísimas gracias a usted por la invitación, es un placer. ¿Por qué digo casi con una compatriota? Porque en realidad Catalina, aunque no se note mucho el acento, es chilena, ¿no? Aunque tiene una mezcla, ahora van a escuchar de española, chilena e italiana al mismo tiempo, pero bueno, no importa. Así nos pasa a los que hemos viajado por varios países. Bueno, presento muy brevemente, porque no quiero hacer una presentación muy académica, muy larga. Catalina Davis es chilena, tiene unos 5 años menos que yo, así que calculen los que quieran calcular y además de nacer en Chile, tiene una historia interesante para contar, pero yo, fuera del tema de lo que es la historia y lo demás, quiero que hablemos un poco sobre las consecuencias de lo que le pasó a ella. Ella mantiene y dirige un movimiento llamado Creo, ahora nos va a contar un poquito de qué es esto y cómo llegamos a todo esto, pero yo ya he leído un poco sobre ella. Quiero hacer una pregunta inicial para que después vayamos a ver lo que es su historia y el movimiento, y es qué sensación le trae al alma, si yo le digo una de las iglesias muy fuertes, muy hermosas que hay en la ciudad de Roma, donde ella vive ahora, qué sensación le trae la escala santa en Roma. Bueno, me ha tocado el corazón. La verdad, cuando yo llegué a Roma como turista por tres días, aunque ya el Señor me había advertido que iba a venir a vivir a Roma, y yo hablé con un sacerdote en esa época, estaba muy afectada, estaba muy, digamos, en un grado de posesión bastante alto, y entonces hablé con un sacerdote y le dije, bueno, voy a Roma, qué sitio sería el adecuado para pedirle al Señor misericordia y que quizás pues me regale mi liberación. Dijo, ve a la escala santa. Entonces, en mis planes, lo primero era venir a la escala santa. Con lo cual, llegué a Roma, hice un poco de turismo y llegó el momento de ir a la escala santa y subirla a las tres de la tarde y hacer la coronilla de la misericordia mientras la iba subiendo. La escala santa es un sitio maravilloso porque son las escaleras por donde Jesús subió al juicio de Poncio Pilato y Santa Elena las trajo a Roma. Entonces, es un sitio sagrado, tiene indulgencia plenaria cuando se hacen las escaleras. Además, está el padre Cándido Amantini ahí sepultado, con lo cual es un sitio muy especial. Y desde ese momento que hice por primera vez la escala santa, sentí algo muy especial, una vinculación que me hacía siempre volver. Pero el Señor me regaló una cosa aún más grande y es que después de un año y medio aquí, la primera vez que tuvimos una sede física para el movimiento fue la iglesia latinoamericana en el Trastévere, por mis raíces latinoamericanas, y luego hubo un periodo en el cual queríamos abrir también a los romanos, a los italianos, no solo quedarnos en el pueblo latinoamericano, la posibilidad de estar. Y justamente un sacerdote pasionista me ofreció la posibilidad de que tuviésemos nuestra sede en la escala santa. Así que para mí es un sitio muy importante, primero porque tenía una vinculación emocional inmensa y segundo porque el Señor nos ha regalado estar ahí y celebrar nuestros encuentros del movimiento debajo de la escala santa. O sea, es una capilla privada que está debajo de la escala santa, con lo cual es una cosa que yo no tengo palabras para explicar el Señor los regalos que me hace después de lo pecadora que he sido, no lo entiende. Y le digo, Señor, ¿cómo puede ser que me ames tanto después de todo lo que he hecho? Voy a pedir un desafío muy grande. Voy a pedirle a la mujer que resuma un tema. Así que es un tema muy largo, bastante amplio, muy interesante. Ustedes pueden ver también el testimonio de Catalina en otros lugares, pero si yo tuviese que resumir su historia personal y se tuviera que contar a alguien, ¿cómo haría para tratar de ir al meollo en no más de 10 minutos, si queremos? No hay problema, vamos allá. Realmente mi historia quiero comenzarla desde casi el final a día de hoy, que es mi conversión. Una historia de amor hermosísima en la cual tuve que conocer era el mal, hundirme en la miseria más profunda, practicar nueva era, vivir con un satanista, vivir en una casa con dos demonios en custodia, con un San Antonio robado de la iglesia para controlar y contener esos dos demonios que estaban, pues no lo sé, mágicamente, espiritualmente atados ahí. Y realmente vivir en la ignorancia absoluta pensando que la magia era algo cool, pensando que con la mente podíamos controlar todo, pensando que yo era una con el universo, que Dios estaba en mí, que yo estaba en Dios. Y la explicación que a mí me dieron es la que yo siempre daba. Imagínate un mar, imagínate que coges un cacito, coges un poquito de ese mar, eso eres tú. Con lo cual tú eres Dios, Dios eres tú y estamos todos juntos. Entonces, como yo era Dios, podía modificar mi realidad, porque la realidad era una ilusión. Y yo, pues, era una con el universo y todos los días hacía reprogramación mental, hacía afirmaciones, practicaba diferentes tipos de terapias energéticas. Y la verdad que lo que empezó como en una sanación propia, yo estuve un día a los 23 años, perdí la vista y el oído en más de 50%. Los médicos no sabían qué me pasaba. Y ahí empezó mi búsqueda durante cinco años, practicando todo tipo de sanaciones, terapias, chamanes, lo que me ofreciesen, yo decía que sí. Hasta que un día me planté la consulta de una psicóloga, me dijo, porque los médicos me decían que era ansiedad. Entonces, me planté una consulta de una psicóloga que me dijo, mira, tú no tienes nada psicológico, vete a ver a este hombre. Yo me fui a ver a ese hombre. Aparte de ser psicóloga, era terapeuta holístico, para que ya no suenen algunos términos importantes, todo lo holístico es altamente peligroso. Entonces, digo siempre en Nueva Era, porque igual el término es hablando de terapias. Entonces, él me puso unos imanes, me puso una acupuntura con cuarzo, se fue a dar un curso y yo dije, porque esto es importante, no volveré a hacer ninguna terapia más. Se acabó, renuncio y ya asumo que me voy a quedar así para siempre. En ese momento empezó mi sanación mágicamente. Recuperé la vista, recuperé el oído y en ese momento el terapeuta abrió la puerta y me dijo, ¿cómo estás? Y yo le miré y le dije, estoy bien, no me lo puedo creer. O sea, fue una cosa, podía pensar con claridad. O sea, era porque yo había perdido ya el sentido, no podía concentrarme. Luego, claro, o sea, obviamente sí, ya tenía ansiedad, pero porque había perdido la vista del oído y mis facultades cognitivas en un grado bastante elevado. Y sin embargo, después de esa terapia, ¡pum!, mágicamente me recuperé y ahí empezó mi cruzada. O sea, dije, si yo después de cinco años sin encontrar solución en la medicina, lo he encontrado en esto, habrá miles de personas, millones de personas que necesiten conocer estas terapias para sanarse. Entonces, a partir de ahí, me empecé a formar primero con este hombre en todo lo que él hacía. Ese sitio era milagroso, cuidado con estas palabras, ¿vale? No, nadie malagroso, nada, todo lo contrario. Las personas entreban muriéndose y salían sanadas, igual que yo. Yo, de todos los terapeutas que conozco, no conozco nada igual. Entonces, yo incluso llegué a trabajar gratis para él, voluntariamente. Le dije, yo quiero aprender todo de ti. Y a partir de ahí, poco a poco, me fui formando en otras cosas hasta que conocí el mundo del coaching. Y dije, bueno, las terapias alternativas las dejo a un lado, paso al mundo del coaching. Eso me llevó a ser speaker profesional y a hacer un mix entre las terapias alternativas, la reprogramación mental y la espiritualidad. Me di cuenta cómo las personas, si solo trabajaban la mente, no tenían resultados. Si solo trabajábamos a lo mejor la parte natural, porque yo estudié, por ejemplo, como formación más amplia la naturopatía, nos quedábamos a medias. Hacía falta penetrar en la espiritualidad de la persona, lo que me llevó a meterme poco a poco en el mundo espiritual, a profundidad más. Nunca me gustó el reiki, pero sí en cómo las energías sanan, cómo existen otros planos espirituales. Y me llevó mucho también a la filosofía budista. A mí las personas me preguntaban, bueno, ¿y tú qué religión tienes? Digo, mira, yo tengo mi propia religión. Yo realmente no me siento identificada con ninguna. Pero si tuviese que elegir, elegiría la budista. Porque dentro de la nueva era, primero nadie va a reconocer que es nueva era. Si tú le preguntas a alguien que está en nueva era, te va a decir, eso, yo, nada. Yo era en contra de la nueva era. Y poco a poco, pues te vas metiendo en esta filosofía hasta que un día me invitaron, bueno, pasaron muchísimas cosas, pero el caso es que acabo viviendo en Valencia después de una temporada en Chile, una ruina económica gigante. Esto antes de ir a vivir a la casa mágica con los demonios. Me invitaron a dar una conferencia y ahí conozco a un medium muy importante que él tiene un grupo que ayuda a los mediums a gestionar sus dones. Entonces, yo iba a dar una charla sobre reprogramación mental, sobre todo, que era mi campo. Y él me miró y después de la intervención de una chamana que ofreció droga sagrada, me dijo, tú no necesitas tomarte eso para sentir cosas, ¿no? Y yo le dije que no. Y entonces él me dijo, ¿sabías que eres medium? Dije, medium yo, porque para mí los mediums son esas personas que el espíritu se les mete y entonces el espíritu habla a través de ellos. Entonces, para mí ese mundo era tabú, no me gustaba para nada. Sin embargo, él me dijo, no, es que hay muchos tipos de mediums, tú eres medio sensitiva. Y entonces empezó a describir lo que me pasaba. A que tú sabes esto, esto y esto, y te sientes así, así, así. Y dije, pues sí. Me dije, bueno, pues yo puedo ayudarte, no tienes por qué seguirte encontrando mal, porque el medium se encuentra mal. Partimos de la base que normalmente una persona que dice que es medium o tiene la sintomatología medium, por decirlo así, porque hay una serie de síntomas que te llevan a pensar que la persona es medium, siempre se va a encontrar mal. ¿Por qué? Porque está poseída o atacadísima del demonio. En dos palabras, para alguien que no sepa, ¿qué es un medium? Un medium es una persona que tiene un contacto especial y una sensibilidad especial con el mundo espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Puede sentir lo que se denominan, no voy a hablar con terminología de la iglesia, ¿vale? Voy a hablar con terminología de la calle, ¿vale? Las almas errantes, espíritus guía, maestros ascendidos, seres de luz, bueno, a todas estas cosas, pues mucha atención, porque normalmente, excepto las almas errantes, que las dejamos ahí un poco apartadas, todas son denominaciones para espíritus inmundos, lo que pasa que todo el demonio se viste de ángel de luz, entonces tú cuando estás ahí piensas que o bien es el espíritu de una persona fallecida, piensas que son seres de luz, ángeles también, la angiología está muy dentro de la nueva era, entonces los medios tienen esta capacidad, sea de ver estas entidades, sea de sentirlas o de manejarlas de alguna manera, entonces, por ejemplo, una persona dice, yo siento mucho la presencia de mi madre que falleció, o yo veo sombras y cosas, entonces el medium, aunque a lo mejor en ese momento no lo ve, lo puede percibir o puede llegar a tener la capacidad de decir, pues vamos a elevarla al cielo o a la luz, pues cuidado porque nosotros no tenemos ningún poder de llevar un alma al cielo o de hacer este tipo de cosas, pero cuando estás ahí lo crees firmemente y normalmente esto es lo que sucede, ¿no? Entonces, él me ofreció adiestrarme y poder desarrollar mi potencial con los dones que Dios me había dado para ponerlos al servicio de los demás, con lo cual, bueno, debo de decir que yo al principio rechazó la invitación, pero las cosas se complicaron mucho viviendo luego ya posteriormente con esta persona que practicaba la magia y satanismo oculto, yo, fijaros la inocencia, que yo, es que esto me gusta decirlo y aclararlo, una persona que está en Nueva Aera normalmente es inocente y no sabe estas cosas, yo era tan inocente que es ahora que yo me he dado cuenta que yo vivía con un satanista, porque él me decía, no, mis amigos son satanistas, aquí vienen personas con pentagramas dadas la vuelta y hacemos rituales y todo, pero yo no soy satanista, pero, bueno, la realidad es que luego te vas dando cuenta y escuchando testimonios de cómo visten algunos con sombreros de copa, tal, no sé qué, digo, está claro. Y al final esa inocencia y esas ganas de superarte en la vida, de sanar las heridas profundas, te lleva a creerte todo eso. ¿Por qué? Porque es real. La cuestión es que no es una mentira, no es falso, es real. Lo que es falso es el sentir que viene de Dios, porque no viene de Dios, viene del mal. Pero tú sientes paz en ese momento, tú te sanas en ese momento, tú te sientes más feliz en ese momento, incluso puede ser que dure, puede realizarse milagros, pero tranquilo que luego te va a venir la factura de otro tipo de cosas. Entonces, al final, toda esta situación de vivir con este satanista y realizar este tipo de prácticas, me lleva a un punto de desesperante, yo voy a entrar en la masonería, estaba a punto de entrar en la masonería y justamente una amiga médium me llama y me dice, tienes que salir de esa casa mágica, yo salgo y tengo un encuentro con Jesús, gracias a que yo me paseaba por las iglesias de Valencia buscando simbología masónica. Entonces, Dios entra en mi vida muy fuertemente, yo no le conocía absolutamente para nada, pero acabo en un retiro de tres días porque así lo quiso él. Y en ese retiro de tres días se expone en el Santísimo y yo no sabía lo que era el Santísimo, yo veía una cosa blanca con una cosa dorada, pero la misionera dijo, quien quiera que Jesús tome el control de su vida, que coja una vela, la ponga y ya verás como su vida va a cambiar. Entonces, yo lo creí, porque yo creía. O sea, la persona que está en Nueva Era cree en la espiritualidad y cree en las cosas que pueden suceder. Entonces, yo tenía fe, cogí mi velita, la puse y en ese momento mi vida cambió para siempre. En ese momento el Señor me dio una misión, claramente me dijo, esta es tu misión, acercar el amor de Dios a todas las personas que están fuera de la iglesia, que me están buscando, estoy aquí. Y en ese momento el Señor sanó mi corazón. Entonces, sanó mi corazón de verdad. Mi corazón que estaba hecho pedazos, oscuro, en ese momento encontró la luz. Y yo no quería moverme de ese centro de Siete Aguas del Boundé. Entonces, a partir de ahí mi vida cambió para siempre. O sea, pero yo no tuve que hacer nada, era un cambio interno. Yo odiaba a la iglesia, cambió mi percepción sobre la iglesia. Odiaba a los sacerdotes, cambió mi percepción sobre los sacerdotes. Y poco después, mi gran pecado era la sexualidad. Y al poco tiempo, a los cuatro meses, yo ya practicaba la castidad. Iba a misa casi todos los días. Y en julio del 2021, pues me enteré que estaba poseída. Y a partir de ahí, mi fe, en vez de ir hacia atrás y decir, pues voy a volver a la magia para sanar, que es la primera tentación, ¿no? Muchas personas cuando se enteran que están poseídas y están fuera de la iglesia, la primera tentación es, voy a ir a un medium, a un espiritista, a practicar magia, porque es la vía más rápida para que me quiten esto. Yo, sin embargo, pese a que debo de decir que el demonio me tentaba con eso, y yo era firme en mi fe. Digo, pero a ver, si tú eres una criaturita de Dios, ¿dónde vas? A mí me está protegiendo Dios y vamos hacia adelante. Y esa es mi historia de amor. Y el mal, para lo único que ha servido, es para darme más fe y más confianza en Dios. Porque digo, si yo puedo ver esto, si yo puedo ver cómo el demonio me posee, si yo puedo ver estas manifestaciones que hoy están a mi alrededor, cuánto más será grande el poder de Dios. Y en esa fe y en esa confianza yo he presenciado milagros muy grandes y muy pequeños. Y en los pequeños es donde más he visto el amor de Dios. Se nos olvida que en esas pequeñas cosas están las grandes cosas. Porque algo que se busca en la nueva era es la fenomenología. Y también muchos católicos y las personas en general buscan eso grande. Sin embargo, a Dios hay que buscarle las cosas pequeñas. Y cuando le encuentras en las cosas pequeñas es donde tu fe se vuelve grande. Y donde Él puede actuar. Porque cuando nosotros queremos controlar todo, Dios en su inmenso amor hacia nuestra libertad nos permite que nosotros tengamos cierto control sobre nuestra vida. Y haz lo que quieras, Él no se va a meter. Yo esto lo soluciono yo. Pero cuando tú de verdad estás al límite y reconoces que eres pequeño, humilde y que no puedes hacer nada al respecto, ahí es donde aparece Dios. Entonces, a más invisible eres tú, más visible es Dios. Y esto es muy importante porque es el opuesto de la nueva era. La nueva era que es una nueva religión, aunque digan que no, es la nueva religión del yo, del creer en uno mismo. Entonces, yo puedo controlarlo todo, yo soy Dios y yo hago lo que me da la gana. Porque tampoco hay una regla establecida. Con lo cual, sí, si eres más o menos buena persona, adelante. Y ahora, mi vida es esta lucha, esta cruzada en contra de la nueva era que tanto tiempo estuve abanderando. Pues ahora quiero recuperar, si no, toda la parte de las almitas que se perdieron por mi causa y por la causa de esta nueva era. Entonces, esta es mi historia. Bien, ¿cómo hago para, hagamos de cuenta que yo digo, me parece que Catalina es una esquizofrénica total, una loca, no, 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 y todo lo imaginó. Y todo es una, no solamente que era una loca, sino que estaba rodeada de locos que tenían estatua de San Antonio en la casa y jugaban una especie de juego de su gestión y creían en todas esas cosas. Y bueno, ahora eso se gestionó con el tema de Jesucristo. Bueno, es una tipa que va pasando de locura espiritual en locura espiritual, que tiene una especie de psicosis espiritual. ¿Cómo hago para demostrarle a alguien que lo que pudiste haber vivido o lo que pudiste haber visto no es normal, o al menos no es lo que habitualmente pasa? O sea, bueno, estas cosas no son las que pasan habitualmente. ¿Qué sé yo? No sé. Uno podrá decir, yo he estado una vez concretamente en un exorcismo. Fue creo que los momentos de mi vida que más me ayudaron a crecer en la fe porque lo que yo vi ahí no tiene explicación. O sea, no, no, no. Fui siendo sacerdote, creyendo en el demonio, creyendo en el infierno y predicándolo muchas veces. Lo que yo vi en esa sesión de exorcismo con un exorcista profesional, digamos, de su oficio, su encargo, es inexplicable desde el punto de vista científico. O sea, no hay modo, no había modo. Lo que yo vi, no me lo cuento nadie. Entonces, bueno, de ahí en adelante mi fe creció mucho, ¿no? Al menos en ese ámbito. ¿Qué cosas uno le puede contar como anécdotas? Decir, bueno, esto, para que ustedes vean que no estoy tan loca. Todos tenemos un grado de neurosis, pero no tanto. Bueno, estas cosas son raras. Se refiere a lo que vi. A lo que uno pudo haber vivido o visto, correcto. En la nueva, o sea, no hablamos ya de temas exorcísticos. No, no necesariamente. Bueno, por ejemplo, cuando yo estuve en este evento, tendríamos que hablar una neurosis comunitaria, digamos, de todo lo que estábamos allí. Pero cuando me invitaron a dar esta conferencia, que yo conocía este medium, este medium llevaba una tabla. Esta tabla tenía simbología angélica, tenía geometría sagrada, tenía el Padre Nuestro en arameo y, bueno, pues es lo que te ofrecía, era un viaje. Entonces, tú te subías en esa tabla y tenías un viaje y te ibas por ahí. Entonces, lo que se llama un viaje astral. Sin tomar las drogas esas mágicas. Sin tomar drogas mágicas. O sea, si estamos hablando sin nada, 9 de la mañana, tú te subes en un pedazo de madera y te pasa eso. Vale, entonces, yo era súper incrédula y me dijeron, ¿quieres un viaje? Y yo, incrédula, me subí. Incrédula, me bajé crédula porque tuve ese viaje. Pero lo más fuerte es lo que yo presencía en ese evento. Sin drogas, ¿vale? Lo de la chamana vino después. Entonces, una persona ponía un pie en la tabla, tú tocabas a la persona y tenías la misma experiencia que estaba teniendo esa persona sobre la tabla. Y si la persona de atrás tocaba la espalda de la persona, tenía la misma experiencia que la primera. Con lo cual, había como una especie de conexión en la cual todos veían lo mismo y tenían las mismas experiencias. Entonces, es muy difícil decir que realmente no existe porque tendría, digamos que éramos 100 personas, estábamos delirando sobre lo mismo en el mismo tiempo. Y luego, por ejemplo, lo que me pasaba en la casa. Yo había muchos datos que desconocía. Por ejemplo, esta persona había tenido una pareja que murió. Hasta ahí estábamos de acuerdo, yo lo sabía. Esta persona murió en los atentados del 11M. Esa es la historia que yo sabía. El caso es que, de repente, un día empezó a sonar. Yo, cuando llegué a esa casa, había un reloj de cuerda que nunca le dábamos cuerda. Primero, porque hacía dindon, dindon, y yo no podía dormir. Entonces, desde que yo llegué a esa casa, ese reloj dejó de funcionar. Y un día, cuando me voy a acostar a las 12 de la noche, mi compañero ya estaba acostado, escucho ese reloj sonar. Y yo dije, no puede ser. Le toqué la puerta y digo, oye, ¿qué has hecho? Le has dado cuerda al reloj, no voy a poder dormir. Dice, estás loca. Me dijo él. Estás loca, el reloj no está sonando. ¿Qué? A la mañana siguiente, no sonó en toda la mañana, pero a las 10 de la mañana, sonó. Y estaba sonando en casa. Ya, no podía ser. El caso es que ese reloj, cada vez que yo entraba y salía de la casa, sonaba. No solo lo escuchaba yo, sino que había gente a mi alrededor que también lo escuchaba. Entonces, empezó a ser algo muy popular entre mis amigos esta historia. Y un día, cuando empecé a tener ataques fuertes dentro de la casa, me tocaban las piernas, las luces se encendían, se apagaban, la caldera estaba completamente apagada, mis radiadores se encendían. O sea, habían evidencias que eran palpables para todos y que realmente se podían ver. Yo, desesperada, primero llamé al medio y luego llamé a esta otra medio, un tarotista, que me dijo, voy a echar las cartas para ver qué es lo que pasa. Entonces, ella me dijo, mira, ella no sabía nada de la historia. Entonces, ella me dijo, tu compañero tenía una novia que murió. Pero la novia no estaba sola, estaba embarazada. Y yo eso no lo sabía. Entonces, vino mi compañero y yo le llamé y le digo, oye, mira, esta persona quiere hablar contigo y se puso a llorar. Dije, es verdad lo del bebé. No me lo puedo creer. Entonces, alguien que no sabía esos datos, se los estaba dando. Entonces, se constataba la historia. El caso es que yo me quedo bastante tocada y llamo a otra amiga. Me dice, oye, ¿y el reloj cuando empezó a sonar? Y digo, pues espérate que yo llevo un diario de todo. Fui al diario y en el diario escribí, justamente ayer a las 12 de la noche, a la entrada del 11M, el reloj empezó a sonar. Yo ahí dije, me muero. O sea, no puedo más. Y entonces bajé a hablar con él y le dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué estás haciendo? Me dijo, es que no la puedo dejar marchar. Yo, honestamente, no sé cómo funciona el mundo espiritual, si eso ya era una rayada suya, pero ahí estaba pasando algo muy fuerte y muy potente que envolvía a varias personas. Y, de hecho, esto no lo he contado nunca en ningún testimonio, pero lo voy a contar aquí porque es importante. Un día hicimos una fiesta. Estábamos todos abajo. Tenemos que considerar que, bueno, había un billar, vino esta médium que echaba las cartas, vinieron más amigos, éramos como 10 personas. El caso es que yo digo, voy a subir al baño, la casa tenía cuatro plantas, yo subía al baño y cuando abrí la puerta había un cáliz de luz en la puerta del armario. Era como una estrella cortada y luego un cáliz. Entonces yo me quedé impresionada, le hice una foto y bajé a la fiesta. Claro, me acerco a una chica y le digo, hay esto en el baño. Y me dijo, pero ¿se puede ver? Y digo, no sé si sigue. Entonces todos subieron conmigo al baño y pudieron ver ese cáliz. Y, de hecho, la gente empezó a hacerse fotos con el cáliz. Y a partir de ahí empezó el cambio. No sé si fueron a los 15, menos de 15 días yo ya estaba fuera de esa casa. Y yo sentí que eso formaba parte de una señal del Señor. O sea, el Señor estaba imponiéndose pese a toda esa oscuridad. Era una luz que estaba formando ese cáliz y no solo la brilló. O sea, entonces tendríamos que hablar que era una neurosis colectiva y que todos estos signos se veían así. Y al final empezaron a pasar cosas muy fuertes. Pero tanto del mal espíritu como de Dios. O sea, ahí se vio claramente una lucha muy fuerte. Porque cuando yo salgo de esa casa y voy a hacer este retiro espiritual buscando simbología más única, donde conozco al Señor entrando de casualidad a una misa. Y también, bueno, quien quiera que vea mi testimonio porque es largo. Pero en resumen, yo el domingo, si yo me fui de retiro el viernes o sábado por la mañana, el domingo cuando entro a una iglesia, hay un sacerdote que se llama Carlos Cremades, del Opus Dei, que cuando yo voy saliendo de la iglesia me para. Y me dice, ¿qué haces aquí? Éramos un grupo de 20 en un tour y me paró a mí. Y entonces empezamos a hablar y me dijo, ¿por qué no vienes a verme? Y yo le dije que sí. Entonces me planteé a las 5 de la tarde allí y le conté toda mi historia de los médiums, que elevaba espíritus, que vivía en una casa mágica. O sea, en ese punto estábamos el pobre. Yo creo que se iba hundiendo mientras yo le estaba contando la historia. Pero él mantuvo el tipo y me dijo, ¿cuándo vuelves y tal? Y entonces él sabía mi historia. O sea, puede constatar que todo esto es cierto. Y yo el lunes, por la mañana cuando me levanté, tomé la decisión que yo esa casa no quería volver. Le pedí ayuda económica a mis padres. Mis padres enseguida me dijeron que sí porque ya se sospechaban que estaba pasando algo fuerte. Alquilé una casa inmediatamente. Fue increíble. O sea, encuentras un apartamento de tus sueños ahí, puh, lo alquilé. Pero por la noche me lo anularon. Me llamaron de la agencia y dijeron que se habían equivocado del precio y que no me lo podían alquilar. Entonces, el martes por la mañana me senté en la cama del hotel. Yo ya no podía seguir pagando un hotel, obviamente. Tenía una ruina económica inmensa. Y fue la primera vez que refé, que oré. Y le oré a Dios Padre. Y le dije, Dios, tú sabes que yo no puedo volver a esa casa. Haz algo. Esa fue mi oración. Y en ese momento entró un mensaje a mi móvil, hace mi móvil, y era una persona con la que hacía mucho tiempo que no hablaba. Nos pusimos a hablar. Total, que me dice, ¿necesitas un sitio para quedarte? Y yo le dije, sí. Y le digo, con decirte que estoy en un hotel. Y me dijo, yo te dejo un apartamento gratis, con todo pagado, luz, agua. No necesito que me pagues nada el tiempo que necesites. Me dio las llaves esa tarde, nunca más volví a la casa mágica. Pero es que lo más fuerte, donde se ve el poder de Dios, ¿sabes dónde estaba esa casa? A cinco minutos andando de Padre Carlos. O sea, entre todos los sitios de Valencia, que mira que Valencia es grande, podría haberme ido a un pueblo. No, a cinco minutos de Padre Carlos, que se convirtió en mi director espiritual, y a partir de ese momento empecé a ir todos los días a la MS. Y él fue testigo de los milagros. O sea, de hecho, cuando yo hablo con Padre Carlos, me dice, el día que entraste por esa puerta, jamás podría imaginar que la historia iba a terminar así. Entonces, yo he tenido desde siempre acompañamiento espiritual, muchos testigos a mi alrededor. Y yo siempre digo que el Señor me ha regalado esta posibilidad, porque la historia es demasiado fantástica. Hay demás, pasan en mi vida, pero a día de hoy, demasiadas cosas increíbles que si no hubiese testigos, pensarían que esto es irreal. Sin embargo, el Señor siempre me rodea de personas que pueden dar testimonio y dan testimonio, de hecho, de que lo que está pasando es así. Y suceden cosas maravillosas y también cosas muy fuertes. Entonces, no sé si con esto es suficiente. Sí. A mí sí me ha costado intentar explicar a la gente que no son gratuitas las acciones que uno hace en la vida, para el bien o para el mal. Siempre tienen una consecuencia. Nuestros actos siempre tienen consecuencia. Tanto es así que si una persona ha vivido toda su vida despegada, la gracia de Dios, o sea, voluntariamente estando en contra de Dios por lo que llamamos el pecado mortal, no está haciendo méritos para la vida eterna en el sentido del cielo, ¿no? Está haciendo méritos para el infierno. Ahora, ¿cómo uno hace para explicarle a alguien que dice, bueno, yo estoy entrando en el reiki, en el yoga, en algún tipo de terapia alternativa? No por una cuestión religiosa. Yo creo en Dios, creo en la Virgen, creo en Jesucristo, en nuestro Señor, en la Eucaristía. Pero, bueno, estoy intentando buscar una técnica que me, no sé, qué sé yo, que me ayuda a relajarme, a respirar mejor. Es difícil, creo, explicarle a la gente cuando se meten a estas cosas que esto no es gratuito y que tiene una cierta consecuencia. No sé si te ha tocado alguna vez. Sí, de hecho, nuestro movimiento está pensado para ayudar a estas personas que están en Nueva Era a hacer su caminito de vuelta a la iglesia e intentamos formar a los que quieren evangelizar en este tipo de acciones, ¿no? Cómo hablarle a las personas. Debo decir que es muy difícil. ¿Por qué? Porque la soberbia es el pecado más grande que tenemos en la Nueva Era. Entonces, yo tengo razón. Tú estás intentando controlarme, te estás metiendo en mi vida. No me dejas libertad. Dios me ha dado libertad. Soy libre y entonces esto yo lo puedo hacer. Lidiar con eso es complicado. Entonces, yo siempre digo que lo mejor es testimoniar. Mira, yo no sabía nada de esto. Yo me sané a través de esto y estuve muy agradecida porque yo estaba desesperada y gracias a la Nueva Era me sané. Pero después de 10 años resulta que estaba poseída por el demonio y repréndale Dios es una de las experiencias más duras que te puedas encontrar. Entonces, si ahora te sientes estresado y vas a una técnica de Reiki o haces yoga solo para relajarte y estirar porque te duele la espalda, corres el riesgo que para sanarte de eso quedes influenciado por el maligno, que a lo mejor no te posee, pero a lo mejor empieza rompiendo tu matrimonio, empiezas a tener problemas en el trabajo. La persona no se da cuenta porque no es una acción directamente simétrica a lo que tú estás haciendo, sino que es indirecta. Puede ser que actúe sobre cualquier área de tu vida. Entonces, tú puedes sentir una mejoría, entonces tú lo empiezas a hacer, pero tranquilo que te va a ir destruyendo poco a poco. Entonces, vas a empezar a sentir primero ese vacío. Yo muchas veces le digo a las personas cuando están entrando en Nueva Era que me escriban cómo se siente. Entonces, cuando la persona escribe, yo le empiezo a mostrar. ¿Ves que aquí dices que tú puedes hacer las cosas? Entonces, tú como católico, estamos hablando de personas católicas, ¿eh? Entonces, tú como católico en este escrito que has hecho, ¿dónde has dejado a Dios? Digo, vale, ahora, esta técnica que tú vas a hacer para relajarte, me gustaría que me lo explicases como si fueses un científico. Yo, por ejemplo, tuve esta discusión con un médico que me habló de la kinesiología. Es que yo utilizo kinesiología, que es un tipo de testaje en el cual tú expones a un estrés a la persona, pues a una alergia, a algo, y entonces tiene un movimiento muscular. Entonces, la persona sabe, ah, pues esto te hace mal, ¿vale? Por explicarlo muy brevemente. Y entonces yo le dije, vale, pues ahora como médico, quiero que me lo expliques médicamente hablando, o sea, científicamente cómo puedes aportar este valor. Y él no era capaz de hacer un discurso científico. Él siempre acudía a los recursos que te dan en el curso para explicarlo con pseudociencia. Y entonces yo le dije, imagínate que un colega tuyo te lo pregunta. No lo sabría explicar. Digo, entonces, eso es razón suficiente para que dejes de practicarlo. Entonces, a partir de ahí, si hay una especie de sanación por algo que científicamente no está demostrado, como por ejemplo, tomarte un ibuprofeno, empieza a pensar que puede ser que hay una manipulación energética o espiritual. Y ahí tenemos que levantar las orejas, porque sabemos que nos va a costar. Ahí voy a dar una pregunta de ignorante, de bruto, no más que soy. ¿Existe eso que llaman las energías o no? Yo he conocido gente, digo por las dudas, yo he conocido personalmente gente que supuestamente toca, gente católica, ¿no? Que ni siquiera toca. Pasa la mano por encima de una parte del cuerpo y se puede llegar a dar cuenta que hay un tipo de enfermedad o lo que sea. O puede llegar incluso a sanar sin tocar necesariamente. Yo, para mí, que soy un escéptico absoluto de muchísimas de estas cosas, me cuesta creerlo. De hecho, cuando a mí me lo quisieron, entre comillas, decían, padre, yo lo puedo hacer, bueno, a ver qué siente. Acá está en mi brazo, ponga a ver qué siento acá. Y yo, no sé si no, porque no creo en nada, no pasa nada. Pero, ¿existe eso o no? A ver, primero vamos a hablar de la parte científica. Nosotros somos energía, no podemos negar que cuando sucedió la explosión del Big Bang, si la damos como cierta, ¿vale? Ahora mismo es la teoría más certera a nivel científico de cómo, digamos, la explicación científica de cómo Dios creó el mundo, porque al final si vamos a la literatura científica, podemos ver cómo el Big Bang es la teoría más cercana a la creación del mundo según el Génesis. Entonces, no hay duda, con lo cual, científicamente está demostrado que de esa explosión surgieron los átomos. Nosotros estamos formados por esos átomos. No han habido átomos nuevos desde la explosión del Big Bang, con lo cual, digamos, que la energía no solo se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, nuestro cuerpo físico está formado de esa energía atónica. Esto es un hecho, la mesa, la silla, todo es energía. A partir de ahí, estas personas sensitivas, que pueden ser medios, que puede ser etcétera, pueden tener cierta sensibilidad hacia desequilibrios energéticos que pueden ser de origen espiritual. No estamos hablando que sea de origen atómico, no es que el electrón y el protón, no. Estamos hablando que, digamos, que en nueva era y en este tipo de terapias no se considera que es que te voy a arreglar la carga negativa del electrón. No, se considera que la energía es como algo espiritual. Entonces, quería aclararlo porque es cierto, existe la energía, pero ahora vamos al otro lado, que realmente, cuando se habla nueva era de energías, estamos hablando de un plano espiritual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de la medicina tradicional china, y aquí a lo mejor me voy a meter en un berenjenal que no me tenía que haber metido, pero lo digo. Claro, ¿qué se busca? Equilibrar una energía universal que se llama Qi. El Qi es la vida para la medicina tradicional china. Entonces, tú me estás supliendo a Jesús, camino, verdad y vida. Y estás intentando equilibrar algo espiritual, equilibrar el Qi para sanar esa enfermedad. ¿Cómo? Pues a través de algo energético, porque tú no puedes equilibrar la vida poniendo una aguja. Es que eso sí, o sea, estamos hablando de que tú estás trabajando un plano energético, porque ya la base es esa. Entonces, existe, es posible, pero para mí está asociado siempre a un plano espiritual que los católicos no nos deberíamos meter. Y tengo que aclarar también que yo conozco personas que no son católicas, jamás lo han sido, han practicado este tipo de cosas, incluido el yoga, y han quedado poseídos. O sea, que no es un tema de que como eres católico vas a pecar y entonces a través del pecado entra. No, es un tema que seas de la religión que seas, o practiques o no, o seas ateo, ¿vale? Si abres esa puerta, con intención o sin intención, el mal puede entrar. O sea, pero entonces, no, voy de vuelta a lo mismo, de vuelta porque me interesa conocer un poco más. No necesariamente aquella gente que quizás que puede captar ese desorden, porque quizás tenga una cierta, yo alguna vez lo he leído en algún lado, una cierta sensibilidad o afectividad desordenada ella misma, y por eso que puede llegar a captar alguna cosa así, no necesariamente esa persona está siempre influenciada por el demonio. Puede ser que sea un problema ya afectivo o sensorial de sí mismo, que puede captar alguna enfermedad o lo que sea. Pero también por ese lado puede entrar entonces después el demonio. Honestamente, yo siempre digo que cualquier don debe ser discernido por un sacerdote. Porque cualquier persona que tenga cualquier tipo de sensibilidad extraordinaria, hay que ver la fuente. Yo hablo por mí misma. Cuando a mí el exorcista me dio por primera vez que no tenía ningún atisbo de poder estar poseída, yo solo tenía dones extraordinarios, me dijo, hay que discernir ese don. Yo le digo, disierna lo que quieras, este don viene de Dios. ¿Cómo termino ese discernimiento? En tres horas de exorcismo. Entonces, la soberbia es mala y yo creo que desde la humildad, cualquier persona que tenga don, sea católica desde nacimiento, ojo, o sea, no es que yo rezo el rosario todos los días, voy a mi sitio, pues con mayor razón, acerca de un sacerdote, mire, tengo este don, tengo esta sensibilidad, me gustaría hacer un discernimiento. Y la madre iglesia, que por algo es madre y nos cuida, va a hacer ese discernimiento y entonces, si es así, lo puedes poner al don de la iglesia, siempre supervisado por un sacerdote, siempre supervisado por un sacerdote, hago hincapié, porque luego te pasa a los carismáticos, no, yo tengo don y entonces te ponen... Cuidado, o sea, a mí de verdad me da mucho miedo porque yo estando poseída he ido a eventos carismáticos y la persona me ha puesto las manos y yo le he dicho, no me pongas las manos, es que no sabes cuál es mi condición y estás corriendo un riesgo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, tanto el que la impone como el que lo recibe, por muchas cosas, que a lo mejor no tenemos tiempo para explicarlo, pero es un mundo tan complejo, pero siempre, por favor, mucho discernimiento. O sea, la palabra aquí es discernimiento siempre. En el caso que ella dice concretamente, siempre la iglesia ha planteado que los laicos no deben imponer las manos a los otros. Primero porque es un gesto puramente sacerdotal, ¿no? Y porque son las manos consagradas, no porque el cura sea... Hay un montón de curas en el infierno y también en el cielo, bueno, pero porque las manos están consagradas, por más que sean manos pecadoras o las sean, pero están consagradas porque tienen un sacramento propio que es el orden sagrado. Y la segunda cosa es que por esos lados que ella dice justamente, Catarina, se puede llegar a meter por los odores, por la vanidad o por lo que fuera, aun cuando alguien tuviese algún carisma propio, incluso bueno, se puede meter muy fácilmente al demonio. El demonio, lo dijo antes, yo no la quise interrumpir, pero es una frase muy conocida de San Miso de los Yola y de algún otro santo más. El demonio es muy... Se puede... Fácilmente se transexualiza, diría, ¿no? O se traviste, o se cambia como ángel de luz. O sea, quiere hacerse pasar por un ángel bueno, ¿no? Por un ángel que te va a llevar al bien. Y para eso no te va a llevar directamente a algo muy grosero inicialmente. Algunos sí, pecado mortal directamente, y uno se acuta que está mal y voy igual. Pero otras almas que son quizás más buenas o más espirituales o lo que fuere, te va llevando como si fuera algo bueno, no como algo... ¿Qué tiene de malo? Que yo ayude a una persona que está sufriendo, entonces le impongo la mano, porque yo siento que puedo... Bueno, a ver, tenés ese don, realmente lo han discernido, te han probado en la humildad, te han probado en la obediencia. Fíjense el Padre Pío y todos los santos que han tenido abundancia extraordinaria, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado con eso, ¿no? Muchísimo cuidado, porque por ese lado también entra el demonio. ¿Cómo te diste cuenta que estabas posesa o poseída? Bueno, la verdad es que tenemos que ir a... Yo me convertí en diciembre, ya, como dije, en abril me puse en castidad. Yo sé que fue la Virgen que me regaló el don de la pureza. Y de repente, en Pentecostés, me invitan a un evento en el Verbum Day, conozco una señora que me ha hablado de un sacerdote que hace sanación, liberación... Yo desconocía el mundo carismático y entonces me llevan a conocer a este sacerdote. Yo le vuelvo a explicar el tema de los dones y me dijo, bueno, pues vamos a hacer un discernimiento. El discernimiento se hace rezando. Entonces rezó por mí, no pasó nada. Volvió a rezar por mí, no pasó nada. Volvió a rezar por mí, no pasó nada. Pero yo, cada vez que salía de las oraciones, me encontraba excesivamente mal. O sea, era una cosa que... una tortura horrible. Con lo cual, yo al final, en la desesperación, se me ocurrió llenar la bañera con agua bendita y exorcizada. Sale exorcizada a ponerme los cantos gregorianos y ahí que me fui, ¿no? Yo me puse a orar y me acordé que de nuevo en internet había visto que existía una oración de liberación de San Miguel Arcángel. Entonces me la puse. Pues bueno, para que le cuento. El sacerdote había un momento en la oración que dice, grita tu maldito nombre y vete. Y gritó su maldito nombre y espero que se fuese, no lo sé. Pero ahí me cambió la voz. El espíritu habló. De hecho, no solo una voz... ¿Eras consciente de escucharlo todo? Sí, yo siempre he estado consciente en todos los ataques y manifestaciones del mal. Y fue muy fuerte. Me impactó porque perdí el control de mi cuerpo. La situación era, imagínese, dentro de la bañera pierdes el control, empiezas a hablar en voces que no son las tuyas. Y tú dices, bueno, aquí ha pasado algo muy fuerte. Con lo cual ya hay un momento en la oración que empiezan a invocar al Espíritu Santo y yo vuelvo en mí. Salgo de la bañera, me postro, empiezo a invocar al Señor, al Espíritu Santo, a la Virgen, a rezar de una manera. Y llamo a una persona, digo, me ha pasado esto, ayúdame. No encontrábamos ningún sacerdote que en ese momento pudiese hablar conmigo. Al final hice una oración de sellamiento que me enviaron. Y esa fue la primera vez que tuve un combate de verdad cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Porque además era yo sola, sin ningún tipo de experiencia en liberación, sin que nadie me hubiese contado qué es lo que pasaba. Lo que menos me podía imaginar es que esto iba a terminar así, honestamente. Fue un impacto bastante fuerte, sí. Y después van a llegar las sesiones de lo que se llama el exorcismo, propiamente, ¿no? Eso es. Yo ya conocía a este exorcista que en su momento me dijo que había que discernir este don. Entonces, bueno, al principio yo no quería creer que, no me lo quería creer. Pensé que era una cosa, una imaginación mía. Y dije, bueno, me lo he imaginado o se me ha ido la pinza, no lo sé. Pero dices, o sea, es verdad, no puede ser que no sea cierto. Luego yo me fui de retiro a Albert Bundey y realmente me empecé a encontrar mal. Eran ejercicios espirituales en silencio, el sacerdote no creía en esto. Y yo le comentaba, entonces estaba sola. Y no se me ocurría otra cosa que volverme a poner la oración. Me iba a los setos y me ponía otra vez la oración de exorcismo. Y yo luchaba, aprendí a luchar sola. Luego, cuando salgo del retiro, llame inmediatamente a Padre Luis, Padre Luis Ochoa, y le dije, me ha pasado esto. Él al principio, pues como siempre, muy cautos. Oye, pues vamos a ver, porque no puede ser sí, sí, te creo y ya está. No, pues con la cautela que la madre iglesia sabe hacer las cosas muy bien. Dijo, bueno, pues vamos a discernirlo. Yo me fui a peregrinación a Fátima. Pasaron algunas cosas. Y cuando volví, pues efectivamente, el exorcismo salió. Y tengo que decir que ahí también se ven realidades que no vemos habitualmente. Y yo me siento muy afortunada. Yo digo que las personas poseídas estamos muy bendecidas porque hemos visto cosas que prueban la existencia de Dios. Correcto. Y yo me siento elegida, ¿no? Y yo siempre, como nosotros acompañamos a muchas personas poseídas, sí, es verdad, es durísimo. Pero también si lo miras desde la perspectiva de decir, o sea, es una bendición tan grande, es tener la certeza, certeza de que Dios existe, que es un privilegio. Aunque parezca paradójico, es una gracia enorme. Para la persona que lo padece, lamentablemente, y para la familia y para los amigos. Porque a esos no le cuentan la historia. O sea, a esos lo llegan a ver con sus propios ojos, digamos. Es la presencia concreta del mal encarnado, lamentablemente, en una persona. Que puede llegar a la posesión, ustedes saben, o a veces a la vejación o la obsesión. Bueno, la posesión es, digamos, el último grado de lo que el maligno puede llegar a ser. Pero estas cosas existen y uno termina, como dice el Rafa, o creer o reventar, ¿no? O sea, de acá en adelante existe el mal, entonces también existe Dios, claramente que sí, obviamente que sí. Creo que uno de los problemas con los que nos encontramos, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, es que no creemos en el Evangelio. No creemos en el Evangelio tal y como está escrito. ¿Por qué hay sacerdotes que pasan muy de largo cuando toca la lectura del Evangelio de los poseídos? Yo estaba aquí en homilías, decir, bueno, pero ya sabemos que esto era epilepsia, que realmente no estaba poseído. Y yo en ese momento estaba poseída, estaba por levantarme y decirle al sacerdote, perdones. Pero esto es real. Y entonces creo que estamos en un momento decisivo en el cual tenemos que volver al Evangelio. Hay que leer la Biblia y creer que lo que está escrito en la Biblia es cierto. Porque si no nos lo creemos, no vamos a ver las maravillas de Dios. Las personas que están en mi entorno, que eran ateas, yo tengo personas ateas que se han convertido y están llevando un camino de fe muy fuerte, experimentan la fe como yo la vivo. Y su vida está llena de milagros. Luego ves católicos que llevan toda la vida yendo a la iglesia y no experimentan esa fe. ¿Por qué? Porque no lo creen, porque tienen un velo, porque en el fondo leen el Evangelio, oran al Señor, pero no lo sienten, no lo creen, no lo viven. Hablando el otro día con un sacerdote, dice, es que no es tratar de hacer su voluntad, es vivir su voluntad. Y es cierto, tenemos que vivir la voluntad del Señor, vivir el Evangelio. Y ahí es cuando las cosas se muestran. Yo me siento bendecidísima porque yo soy una prueba del Evangelio vivo. Y las personas que me rodean y que de verdad empiezan a experimentar la fe de esta manera, tienen las mismas experiencias que yo tengo. Yo recuerdo, tengo un caso muy concreto de una chica atea, Hayke se llama, nos conocimos en un intercambio de idiomas. Yo a mí me encanta salir a evangelizar a sitios donde no hay fe, ¿no? Y entonces nos hicimos amigas y un día en la playa me dice, porque yo no me callo, yo les hablo desde el principio del demonio y tal, no sé qué, entonces capto siempre esa atención. Entonces me dijo, ¿tú crees que la lucha espiritual está vinculada a la psiquiatría? Y entonces ahí fuimos tirando del hilo. Total, un día me invita a comer, estábamos sentadas al terrazo a un restaurante chino, y ella atea que jamás ha leído el Evangelio, que no sabía nada de Jesús, me dice, ayer Jesús me dijo, sígueme. Y yo le dije, ¿qué? Y dice, sí, y he sentido que era cierto y que tenía que hablarlo contigo. Y yo le dije, bueno, pues yo ahora voy a ir a la escala santa, ¿quieres venir conmigo? Sí. Y entonces hicimos la escala santa juntas, el sacerdote oró por ella, el padre Leonildo, y ahora ella se está preparando para bautizarse, reza todos los días el rosario, aunque no entiende la misa porque ella solo habla inglés y alemán, va a misa en italiano todos los días, reza su rosario, reza la oración de las santas de Agas, viene a los encuentros del movimiento sin entender una palabra, y ella tiene las mismas experiencias con Dios que yo. Las puertas se le abren, o sea, ella lo único que tiene que hacer es orar. Y con su fe inamovible se le abren. Y yo el otro día le hablaba que habíamos tenido un percance con una persona que decía, bueno, es que tú siempre dices que Dios te habla. Sí, bueno, siempre discerniendo con los sacerdotes lo que Dios me dice, pero sí, Dios me habla y nos habla a todos. Y entonces yo se lo estaba contando a ella y ella se escandalizó. Dice, pero ¿cómo puede creer que Dios no te habla? Pero si Dios le habla a todo el mundo. Y le dije, no, Jaique, este problema está que Dios te quiere hablar, todos podemos escucharle, pero no todos tenemos la fe y la fuerza. No sé qué, digo yo que es falta de fe, ¿no? Para decir, sí, Dios me habla y me ama y me muestra el camino. No, porque si no, ¿qué sentido tiene? Dios no nos va a lanzar al mundo si realmente no nos va a guiar. Él nos está guiando constantemente. Pero nos interesa tener el control sobre nuestra vida. Y ahí es donde se nos pierden todas las virtudes y todas las gracias y todas las bendiciones que el Señor tiene preparados para nuestras vidas. Voy a dejar los datos de Catalina acá en la descripción de este video para que ustedes puedan contactarse con ella porque seguramente varios de los que nos están viendo ahora nos van a ver ya después con el programa grabado van a tener más de una duda o consulta porque una vez me ha dicho un exorcista, amigo, que si bien hoy quizás hay mucha gente que padece la posesión demoníaca, mucha otra gente al demonio no la posee porque no hace falta que la posea porque ya está viviendo en una vida que no solamente mundana sino a veces incluso hasta antinatural con todo lo que estamos viendo con las ideologías y todo esto, no hace falta que yo las mencione, pero que son contrarios a la naturaleza. Yo una vez leí en Santa Catalina de Siena, por ejemplo, que el mismo pecado de Sodomía que existía ya en todas las épocas era un pecado al cual, esto lo dice Santa Catalina en el libro del puente que ella tiene, el puente de Jesucristo, ¿no? Ese mismo pecado es fruto de la tentación del demonio, pero al momento de que se cometa el pecado el demonio se aparta porque no es capaz de ver algo tan contrario a la naturaleza porque al final de cuentas el demonio es una criatura y a su vez va en base al orden natural, digamos, no es antinatural. Entonces el demonio tienta para esos pecados nefando, o sea, ni siquiera para pronunciarlos, pero no quiere contemplarlos. Entonces me decía, muchos no hace falta que estén posesos, los tiene ya bajo su poder, entonces no hace falta que se meta adentro. Pero por eso voy a dejar los datos de Catalina por si quieren contactarla. Así que gracias por el tiempo, gracias por el testimonio y por el, más que el testimonio porque uno capaz que a veces se cansa de contar siempre lo mismo, es natural, principalmente por el apostolado que uno está haciendo, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo nos mandó a evangelizar y este es un modo concreto de hacerlo aquí ahora, digamos, ¿no? Así que gracias por eso. Muchas gracias a usted, padre. Gracias de corazón. Ha sido Catalina, entonces, Davis, de la New Age, el Reiki, el Yoga, al demonio y finalmente gracias a Dios, adiós. Dios los bendiga y que no te la cuenten. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten. Dios los bendiga y que no te la cuenten.